Música Majestuoso y poderoso Poderoso Admirable y siempre digno Siempre digno Exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que tu pagaste por mi vida Por mi vida Yo resiste en sacrificio Sacrificio Y no olvide el alma mía Ninguno ve tus beneficios No, no Te perdona tus errores Dime que más Y te sana las dolencias ¿Cómo no? Te rescata de los uno Y te muestra su grandeza Mi Señor te hace justicia ¿Para que sí? Y te colma con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Te perdona tus errores por amor Rey de Reyes Y te sana las dolencias Mi Señor Rey de Reyes Te rescata del oscuro mi pastor Rey de Reyes Es poderoso y majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y lo agita que es tu son Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga El Señor me liberó y yo bailo son Rey de Reyes Y se quita toda angustia y depresión Rey de Reyes Es de añoña que protege con mi Dios Rey de Reyes Es poderoso y majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y lo agita que es tu son Pa' que me bendiga De noche y de día Su comisión Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga De noche y de día Pa' que me bendiga El perrona tus errores Si te sana las dolencias Te rescata del oscuro Y te muestra su grandeza Mi Señor te hace justicia Y te colma con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso Rey de Reyes Y yo te canto a ti Y yo te canto a ti Mi buen pastor Rey de Reyes Tú me dices la alegría y bailo son Rey de Reyes Te lleva de toda angustia Santo Dios Rey de Reyes Es poderoso y majestuoso mi Señor Rey de Reyes Y yo a ti Te deja en tu son Pa' que me bendiga De noche y de día De noche y de día Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga De noche y de día Te celebra De noche y de día Peque estado Demin De noche y de día De noche y de día